Sí, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Esto es en homenaje a las hermanas Mirabal que fueron víctimas de la violencia de Estado, de la violencia de un gobierno que en contra del pueblo de la República Dominicana hace unos más de 40 años descargaron, descargó todo su odio contra estas mujeres que fueron asesinadas, que fueron vilmente maltratadas, vilmente apaleadas por esta dictadura. Hoy en Venezuela, como vanguardia que se exhibe ante el mundo en materia de derechos de la mujer, en materia de igualdad, de equidad, donde nos encontramos con un Estado que además de proveer todo un andamiaje, todo un andamiaje importante para atender el tema de violencia, le da un lugar preponderante, un lugar de avanzada, un lugar de protagonismo en la mujer venezolana. Nosotras, las mujeres venezolanas, no solo estamos acá conmemorando este Día Internacional que en homenaje a estas hermanas bien merecido lo tienen y bien sentido ante el mundo entero, sino que también estamos acá apoyando irrestrictamente las políticas asumidas por nuestro comandante presidente en función de avanzar con paso agigantado y con paso mucho más firme en la erradicación de la pobreza, que es una de las manifestaciones de violencia que inciden sobre una buena parte del mundo. Hoy nos encontramos ante un mundo que se exhibe como en el caso de Europa, que se desmembra cada vez más, que cada vez más los jóvenes y las mujeres fundamentalmente tienen muchas menos posibilidades de avanzar, muchas menos posibilidades de emanciparse, muchas menos posibilidades de alcanzar la igualdad y la equidad y la libertad. En contraposición a eso, nos encontramos con una patria que cada vez avanza más en materia de seguridad social y sobre todo de atención a la mujer. Nos encontramos, por ejemplo, con unas madres del barrio, que es la misión bandera del presidente Chávez para atender la situación de pobreza extrema de nuestras mujeres, que cada día, y ahora avanzando a la cuarta fase, se empoderan en el tema económico, se empoderan en el tema en cuanto se sienten útiles a la patria, donde además de crear conciencia, además de construir patria día a día, también construyen, también crean y también producen para su bienestar propio y para el bienestar de su familia. Nos encontramos con un Instituto Nacional de la Mujer, también como un escrito al Ministerio del Poder Popular para la Mujer, en donde cada vez se consolidan los programas y políticas que se ejecutan desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, en atención precisamente en el tema de violencia, en el tema de la mujer, que aún nos toca avanzar mucho más, nos toca conquistar mucho más espacios, nos corresponde seguir consolidando los logros que hasta ahora hemos alcanzado. Y el mayor de los logros que en este momento podemos exhibir ante la comunidad internacional, ante el mundo entero, es precisamente que al frente de nuestro comandante presidente, hoy la mujer venezolana ha asumido, ha internalizado que no es posible conquistar la emancipación, no es posible conquistar la libertad si no es el socialismo. De tal manera que la mujer venezolana hoy en día está mucho más comprometida aún con la conquista y con la construcción del socialismo. Y por eso estamos también con un paso al frente en la construcción de la integración latinoamericana y del Caribe, en el marco ahora de ese gran evento que va a marcar historia, que prontamente tendremos en nuestro país como pioneros y como garantes que los sueños de nuestros libertadores con nuestro comandante presidente al frente cada vez sean más concretos, cada vez sean una realidad. Lo importante también que el día de hoy, bueno, estos días se celebran cinco años de la promulgación del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y lo importante también que esta iniciativa es reconocida por instancias internacionales como una de las metas del milenio, un mensaje con respecto a este tema efectivo. Sí, precisamente, y en el marco de la defensa del informe de los derechos humanos presentado por nuestro país en Ginebra recientemente, precisamente uno de los logros exhibidos en esta instancia internacional de gran importancia es precisamente el tema en materia de género en este país. Y en eso está enmarcada la ley del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Estamos cumpliendo cinco años de la promulgación de esa ley. Cada vez ocupamos mayores espacios en cuanto a su divulgación, en cuanto a su conocimiento. Es necesario que la mujer venezolana se empodere de esta ley, conozca el contenido de esta ley, conozca el arma fundamental que significa esta ley. Pero no solamente la mujer, también es importante que los hombres venezolanos, y precisamente nuestro comandante presidente da un ejemplo cuando se define feminista. Creemos que uno de los grandes desafíos que aún nos toca, que aún debemos conquistar, es precisamente incorporar con mucha más fuerza, con mucha más firmeza, al hombre venezolano, a los patriotas de esta patria, a la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, por erradicar la violencia en todo su contexto, en toda su generalidad de lo que significa la violencia.